Ideal Smile Dental, la solución para su salud dental. Tenemos todo tipo de servicio dental, los equipos y técnicas más modernas y los profesionales más capacitados. Nos especializamos en complicaciones por accidentes de autos y lesiones por accidentes de trabajo. Somos los número uno en implantes en todo el país. Estoy muy complacido de venir aquí a tu oficina dental. Te ofrecemos los mejores precios porque somos importadores directos de cada pieza que usamos. Somos expertos en trabajos cosmetológicos, root canal, coronas y puentes en Circonia, dentaduras removibles y más, 9123 Queens Boulevard, 718205-2055, 718205-2055. Ideal Smile Dental, la solución para su salud dental. Visítenos. ¡Bienvenidos!